Seguimos con más acá en C24 Noticias. Un sistema de baja presión en el Caribe podría convertirse en depresión tropical en las próximas horas, afectando a Nicaragua y Honduras, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami, en los Estados Unidos. La depresión tropical 16L tocará tierra en Nicaragua, pero el fuerte arrastre de humedad podría dejar lluvias extremas en Costa Rica y también en Panamá. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió un alerta por la formación de una depresión tropical sobre las costas del Caribe en Centroamérica. Aguaceros y tronadas asociados a un área amplia de baja presión localizada sobre el suroeste del mar Caribe se han organizado. Se espera que este sistema se convierta en depresión tropical. En Nicaragua se espera el ingreso del fenómeno meteorológico que muy probablemente se presente como depresión tropical luego de días de intensas lluvias, según advierte el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED. Una alerta ahí, nos preparamos para, de ser así, recibir la lluvia, la humedad y buscar cómo protegernos todos de percances que puedan generarse. La lluvia en general nos conviene, nos llega muy bien y lo que hay que proteger es la vida frente a excesos que puedan provocar peligros, riesgos. Las lluvias cobraron una nueva víctima en Honduras. Un menor de siete años fue arrastrado por la corriente de un río en el departamento de Lloro y se reportan al menos dos desaparecidos. Dos mil ochocientas personas han sido afectadas por las lluvias de las últimas horas. En Guatemala, donde van 26 muertos esta temporada de lluvias, las últimas horas se han registrado nuevas inundaciones en Santa Ana, Mixtán de Escuintla. En Alta Verapá se registró una inundación súbita en Pansos por el desbordamiento del río Polochic, afectando a diez familias. La aldea Crexarco también se vio afectada por fuertes lluvias. El agua superó 50 centímetros. En Costa Rica, el Instituto Meteorológico Nacional confirmó la formación de un sistema de baja presión en el mar Caribe que aumentará las lluvias en las próximas horas. La Comisión Nacional de Emergencias hizo un llamado a la población a mantenerse alerta. Quiero enfatizar la necesidad de que las poblaciones se mantengan alerta. Las vecinas y los vecinos de las zonas más vulnerables saben cuáles son esas zonas, lo conocen bien, si están a la orilla de Quebradas y Ríos, si están en pendientes donde se han presentado deslaves. Los pedimos muy respetuosamente que se mantengan muy alertas, que si ven cambios en el terreno los reporten a las comisiones locales de emergencia que están en las municipalidades. Esto nos ha ayudado mucho en las últimas tres semanas para evitar desgracias en todo el territorio. Entonces, para las vecinas y los vecinos que por favor se mantengan muy alertas. En Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, emitió un aviso de prevención por el incremento de la intensidad de las lluvias en el occidente del país, en Chiriquí, Veraguas y la comarca Namebugle, ante la presencia de un disturbio tropical en el Caribe y desmintieron comunicados falsos de alerta por ciclones en Panamá. El Salvador no se salva del mal tiempo. Aunque está en la costa contraria donde se podría formar la depresión tropical, el país también está afectado por las lluvias. Protección Civil de El Salvador emitió alerta amarilla en 29 municipios del país en zona costera. La evaluación de las autoridades en los últimos 10 días con lluvias intensas revelan que se mantienen condiciones de mucha humedad y saturación de los suelos. Los organismos de protección civil centroamericanos piden extremar las precauciones en áreas con vulnerabilidad a inundaciones y en sectores propensos a deslizamientos. Recomiendan mantenerse despierto y alerta durante una tormenta severa, cerrar y asegurar puertas y ventanas, pero abrir una ventana del lado opuesto al que sople el viento. Guardar objetos que no se pueda llevar el viento y que impliquen un riesgo, no protegerse en zonas próximas a muros, tapias o árboles, y no salir de casa durante el registro de fuertes vientos.